Es la noche a las lunas Una melodía de luz Las estrellas hoy tienen forma de clave de sol Canta el viento, susurra las trofas Y un búho hace de director De una orquesta hecha de sueños De magia y un adiós Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarrasín Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarrasín Y serás campeón, tu alma hoy será mi voz Esta noche cielo e infierno Esperan a que llegues tú Busca un productor satanás Para su oscura banda de metal Y os han puesto precio a tu oído Para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer brinco en discordia Tú da tu amor, tener tu paz y humildad Lloro a una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarrasín Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarrasín Y serás campeón, tu alma hoy será mi voz